¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Ramba, pica última, sharp catch. A la delantera en los primeros metros, bien a la parte de afuera. Viene acelerando fuerte Miss Diplomat y está pasando a dominar. Cuando se acercan al poste de los mil metros, Miss Diplomat domina por cabeza. Más afuera, prominencia. Está en el segundo, en el tercero viene adelantando adentro. Ahí central, en el cuarto corre Gisclas y a la cabeza en el quinto adentro. Ramba, tres cuerpos más atrás. En el sexto lugar está colocada Sunset Paula Joe, seguida a la parte de afuera por la patrona G. Están en los 650. Sigue dominando Miss Diplomat, tiene medio cuerpo, prominencia, ataca afuera a tres. En el tercero ahí central, a uno y medio, en el cuarto. A la parte de adentro está Ramba, al medio, en el quinto, a la parte de afuera corre Gisclas y así se acercan. Al poste de los 400 metros con prominencia, pasando a dominar. Cuando entran a la recta final, prominencia. Despega tres cuerpos en la delantera. Miss Diplomat al segundo, a cuatro en el tercero. Lo viene buscando a la parte de adentro, All Out Patricia. Afuera viene adelantando ahora Sunset Paula Joe. Pero a 150 metros para el final, prominencia tiene cinco cuerpos al frente. All Out Patricia y Sunset Paula Joe luchan el segundo. Tratan de acercarse. En los 50, prominencia, tres cuerpos y medio. Prominencia gana por tres. Segunda llega Sunset Paula Joe. Tercera, All Out Patricia. El cuarto de la patrona G. Luego hay central Miss Diplomat. Más atrás terminó Stole My Heart. Ramba. She's Classy. Y en el último puesto, Sharp Catch, la número tres. Y en el último puesto, Sharp Catch, la número tres.